¿Por qué no van al Callao? ¡Al Callao! ¡Vayan! ¡Al Callao! Estas son las imágenes de una fuerte intervención policial a la vivienda de la familia Cachatapia en el pasaje a la Meda Villegas en el Callao. Incluso se puede escuchar los disparos al aire realizados por la policía. ¡Mira lo que hace! ¡Ve! ¡Tira piedra! ¡Tira piedra! ¿Pero qué fue lo que pasó? Pero, según los familiares, todo comenzó con una celebración en la vivienda, una fiesta infantil que se convirtió en una de adultos. No sabemos, en realidad no sabemos, nosotros también queremos saber. Lo que pasa es que hemos estado celebrando aquel cumpleaños de mi sobrino, mi sobrino ha salido afuera, y con un amigo, y han venido dos policías a querer intervenirlos. Como ellos no han querido dejarse llevar, entonces han puesto resistencia, entonces ahí ha sido el problema. Cerca de las 4 y 30 de la mañana, los vecinos y familiares de la familia Cachatapia salieron de sus casas para evitar que se llevaran al grupo de muchachos que se encontraban refugiados en la vivienda. Han confundido las cosas y han venido y han agredido a mi tía, le han arrastrado los pelos de la casa, le han sacado, le han llevado hasta el cementerio, le han roto la cabeza. Producto de esta fuerte intervención, la policía detuvo a siete personas, entre ellos un menor de 16 años, y fueron llevados a la comisaría de La Legua en El Callao. El comandante Edgar Forcocarrero del Escuadrón de Emergencias de la zona explica que el motivo de la intervención se debió a una alerta del 105 que indicaba que cuatro personas a bordo de un vehículo negro intentaban ingresar a un domicilio para cometer un hecho ilícito. El conductor, con aparente estabilidad, baja con los demás ocupantes e intenta ingresar al domicilio, y es en esa circunstancia donde se produce la trifurga. Producto de este enfrentamiento hay dos camionetas con las lunas rotas y una motocicleta de la policía dañada, además de dos efectivos que resultaron con lesiones en el rostro-cuello y una posible fractura de hombro. El comandante Portocarrero reafirma que actuaron de acuerdo a ley. En el estado de emergencia se suspenden algunos derechos inherentes a la persona entonces eso faculta a la policía a hacer más efectivo su trabajo y en persecución de un delito en fragancia uno puede hacer algunas incursiones y eso es lo que se ha hecho el día de hoy. En la comisaría han quedado a disposición de la fiscalía seis personas. El menor de edad ha sido devuelto a sus padres, mientras continúan con las investigaciones.